¡Buenos días, Aini! ¡Buenos días! ¿Qué tal has dormido? Bien. Bien. Venga a desayunar, que tienes que ir a misa y a ver a tus abuelos hoy. ¿A que sí? Y mirad, estamos desayunando. La Inara tiene bollo de pepitar de choco con leche y yo, mirad, mi café bien caliente, unas fresas y un croissant tostado, pero que no se me ha tostado mucho, no sé, en la freidora. Así que nada, vamos a desayunar. Mirad, chicas, ya tengo todo bien limpio recogido. Voy a cerrar ya las ventanas, que ya se ha secado el suelo. Por aquí el baño también, ya está todo bien limpio. Toda la cocina también recogida, el pasillo. También tengo las camas hechas y nada, me voy a meter a duchar un poquito y me voy a cortar las puntas. Bueno, chicas, ya os doy la cara. Mirad, me acabo de bañar ahora mismo y nada, me voy a cortar un poquito las puntas. Yo, chicas, no soy experta, yo me corto el pelo a mí misma, pero no soy peluquera ni nada, así que bueno. Os voy a guiar como yo más o menos me lo corto. Me hago raya en medio, porque no sabía si hacerme un poquito desfilado la zona de aquí, que a lo mejor me la desfilo un poco porque ya, es que mirad, parezco Rapunzel, o sea, brutal. Lo largo que lo tengo ya, necesito sanear un poquito las puntas. Y bueno, uso unas tijeras de estas y, mirad, tengo gomitas de estas, ¿veis? De estas que son como elásticas. Bueno, que son elásticas, no, que son elásticas. Antes las tenía transparentes, pero ahora las tengo en color negro y bueno. Yo lo que hago es dividirme el pelo en dos, como veis, y pues por donde quiero cortar, pongo aquí la goma, ¿no? Por ejemplo, que tanto no me lo voy a cortar, me voy a cortar, pues, un centímetro y medio o dos. Me da pena, porque es que luego me da miedo que no me crezca y para la boda necesito tener el pelo largo. Porque como tengo muy poquita cantidad, pues, prefiero, pues eso, tenerlo bien largo para que me dé para un buen peinado. Y nada, pues me voy a cortar, por ejemplo, por aquí. ¿Veis? Pues pongo la gomita aquí y corto. Ya está, eso es lo que yo hago. Y en el otro lado, lo mismo. Eso es lo que yo hago y no sé si me haré un poquito aquí desfila o la zona de aquí, que simplemente, pues, cojo la tijera y voy desfilando a... ¿Veis? Así. Así. Así que ahora os enseño. A ver si lo veis, mirad, ¿veis? Me he puesto. Me voy a cortar, pues, creo que bastante, porque tengo el pelo mojo y me da pánico. Pero bueno, las apreto bien, ¿veis? Y, pues, corto por ahí, las igualamos, ¿veis? Para que queden, pues, igual y ahí voy a hacer el corte. A ver si no me paso, porque tengo el pelo mojado y me da miedo. Siempre lo hago en seco y luego ya me lavo el cabello, pero esta vez lo he hecho al revés y estoy sufriendo, pero bueno. Ay, espero no haberme pasado, sí que se me nota. Espero que me hayan quedado iguales los lados, ¿veis? Ya me queda por el pecho. Mirad, lo tenía por aquí y me he cortado todo esto. Bueno, ahora voy a definir un poquito y voy a desfilarme en la parte de aquí. Bueno, mirad, ahora lo que hago es recogerme el resto del pelo aquí y lo de adelante. Me hago raya aquí en medio, hago como un triángulo, ¿veis? Y me lo desfilo uno para allá y este para acá, ¿veis? Para que quede desfiladito. Bueno, no sé si lo veis bien, ¿veis? Pero por aquí queda, pues desfiladito, ¿veis? Y nada, me la acabo ya de desenredar, me lo voy a secar un poco y a ver qué tal. Mirad, chicas, tengo puesta la freidora de aire y por aquí tengo las chuletas, que saqué anoche de lechal. Las voy a echar sal. Nada, la rocío con el spray este, de aceite, un poquitín, nada. Y en un poquito están hechas. Quedan riquísimas y súper crujientes. Y nada, el filetito de sajonia para Inara. Luego voy a hacer una buena tanda de patatas fritas y a comer. Bueno, chicas, mientras se hacen las chuletas, me pinto un poquito, mirad, darle vida a la cara. Y sí, se me nota mucho. Mirad, ¿veis? Lo tengo por debajo del pecho y lo tenía casi a la cintura. Pero bueno, se me ha quedado bastante, bastante sanito, que es lo que yo buscaba. Y bueno, mirad, ¿veis cómo queda esta parte como desfiladita de la parte de delante? Y bueno, ya sabéis que no tardaré mucho en hacerme coleta. Porque ya sabéis que yo el pelo no lo aguanto mucho suelto. Pero bueno, se me ha quedado bien. Espero que lo... No sé si lo apreciáis, ¿veis? Me gusta que se quede recto. Y bueno, me hacía falta porque es que ya parecía Rapunzel. O sea, brutal. Y bueno, pues ya le he dejado sanito y ya está. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado el resultado? Para haberme lo hecho yo, ni tan mal. Mirad, chicas, cómo van. Qué doraditas. Estas las muevo un poquito y ya casi están. Así que ya las voy a apagar para que repose, que no tardaran en venir. Mirad, les voy a freír a ellos patatas. Que ya las tengo lavadas. Simplemente me falta cortarlas porque por aquí tengo ya la sartén con el aceite. Y mirad, yo me he hecho una ensaladita con muchas cosas. Queso, cebolla, pechuga de pollo, atún. Bueno, un poquito de cebolla sobre todo porque me encanta. Y queso, queso muy importante. Y porque no tengo nueces, sino también las echaba. Le he hecho un chorrito de miel, sal, aceite y vinagre de Modena. Y mirad, ya por aquí también tengo la mesa puesta. Así que esto ya lo voy a ponérmelo por aquí. Voy a poner el postre cuando vengan, traerán el pan y ya vamos a comer. Así que ya tengo casi todo preparado. Voy a poner a calentar el aceite para freír las patatas y listo. Bueno, chicas, y nada, hace un sol súper bueno. Y nada, nos vemos un ratito a casa de mi madre. Por aquí anda Inara. Y nada, vamos a eso, a ver un rato. ¡Ay, que se me olvidan los aguacates! Tengo que ir a por ellos. Venga, vamos. Porque me he hecho el otro día el frutero o los aguacates de mi madre. Así que voy a por ellos. Bueno, chicas, y mirad, son las ocho menos diez. Ahora mismo, nada, voy a dejar aquí el teléfono cargando un poquito. ¿Y qué os iba a decir? Ah, sí, que voy a bañar a Inara. Yo como ya me he bañado esta mañana, pues nada. Buah, el pelo sí que se me nota. Mirad, pero mirad que sanito ya. Me hacía falta, chicas. O sea, el pelo crece, me da igual. Y tampoco me lo he cortado muchísimo. Me lo he cortado un trocito así, ¿eh? Que fijaros lo largo que lo tenía. Y lo que os iba a decir, nada, que voy a bañar a Inara. Le voy a poner el pijamita. Y... ¿Qué más deciros? Ah, que voy a... A esperar a que venga Abraham, que ha ido a por comida. No sé qué habrá traído al final. A Inara le ha pedido apoyo del KFC. Y nada, no sé qué traerá luego al final. Así que nada, luego os enseño. Y mirad, chicas, acabo de bañar a Inara. Estamos esperando a que venga papá, que sí. Sí. Que va a traer la cena. Y nada, Inara se ha puesto dibuys un rato. Y yo me voy a poner, mientras, a trabajar un poquito en el ordenador. A dejar vídeos programados. Pues eso, para... Para... Este... Por aquí. Así que nada, voy a editar. Y bueno, chicas, el Abraham está calentando ya la cena. Y mirad lo que le ha tocado a la Ini. Me ha tocado un puzzle. ¿De qué es el puzzle? De Scooby-Doo. Ah. De ver si puedo hacer este puzzle. Es un poco difícil, yo creo. Sí. Y nada, ahora vamos a cenar. Y mirad. La Inara está viendo esta peli. Por aquí viene el Abraham con unas cuantas... Joder, pe. Todos los que he hecho, es que te han dado. Ay, mayonesa. Y no han echado un stick. Pero bueno, no pasa nada. Bebo agua. Es que yo la Coca-Cola, yo no puedo con eso. A mí no me... A mí no me gusta. Y la Pessi menos. A ti la Pessi te gusta, ¿no? A mí la Pessi no. La Pessi, la Pessi está muy bien. Hay gente que es más de Pessi, pero a mí no me... Así que nada, vamos a cenar. Hola, ya lo has hecho. Sí, voy a volver a cenar. ¿Otra vez? Es así. Sí. Ahora. Pero ahora a cenar, ¿vale? Vale. Y mirad, ya está cenando. ¿Está rico? Sí. Y a mí qué más pedido. Oh, qué rico. Mira. Ah, ¿pero que no tiene salsa? No, va a cenar. Ah, vale, vale. Pues yo me voy a echar mayones. Mirad, viene con pollo, lechuga, un poquito tomate, patatas, pero estas no son igual que las otras, pero bueno, también están ricas. Mirad, ahí tenemos las salsas y mirad, realitas de pollo, que estas son picantes. Así que... ¿Y el Abraham se ha pedido lo mismo? ¿Está rico? Y mirad, ya empieza. Y bueno, chicas, mirad, me acabo de echar serum, como podéis ver, con torno de ojos. Y nada, está en anuncios ahora, infiel, así que nada. Aquí voy a despedir el blog de hoy, muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros, gracias por vernos. No se te olvide suscribirte y por supuesto dejar tu comentario por aquí abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo.